Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prensa Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Constructores panameños mantienen llamado a huelga nacional. Trabajadores alemanes exigen ayudas frente a precios de la energía. Alrededor de 40 vías bloqueadas por huelga de transporte en Perú. Constructores panameños mantienen llamado a huelga nacional. Las negociaciones entre líderes sindicales de la construcción y el gremio empresarial en Panamá continuaron para lograr acuerdos y evitar la huelga nacional convocada en demanda de reajustes salariales. El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Saúl Méndez, expresó que el objetivo no es el paro, sino la firma del Convenio Colectivo de Trabajo 2022-2025 para ratificar las mejores condiciones a los trabajadores y sus familias. El mandatario panameño Laurentino Cortizo recibió en audiencia a los dirigentes laborales para escuchar sus exigencias y aseveró ser partidario de lograr consensos sobre un aumento salarial escalonado durante los próximos cuatro años. Sindicatos uruguayos de la enseñanza avizoran una reforma educativa del gobierno, la cual nacerá debilitada luego de la ratificación de 135 artículos de la ley de urgente consideración sometidos a referendo derogatorio. Entre las modificaciones más peligrosas para enfrentar la educación pública en el futuro están la desregulación del trabajo docente y la vulneración del acceso democrático al conocimiento de toda la sociedad, según indicó el secretario general de la Federación Nacional de Profesores, Emiliano Mandacén. La dirigente de la Federación Uruguayos de Magisterio, Elvia Pereira, señaló que el capítulo de educación en la ley de urgente consideración implica un cambio profundo no solo en la gobernanza, sino también en la participación docente reducida al mínimo. Exigen trabajadores alemanes ayudas frente a precios de la energía. Más de 8.000 sindicatos en Alemania exigieron al gobierno liderado por Frank-Walter Steinmeier mayores ayudas para enfrentar el aumento de precios de la energía. El Consejo de Ministros de la Nación Europea dio el visto bueno a un proyecto contemplativo de ayudas y alivios fiscales que incluye para realizar su trabajo una reducción de impuestos de 38 céntimos por kilómetro recorrido cada año. El ejecutivo del canciller alemán, Ola Scholf, decidió también disminuir el gravamen sobre la energía durante tres meses con el propósito de abaratar la gasolina y el carburante, aunque todo ello no es suficiente debido al aumento del litro de gasolina y diésel en Alemania. Culminó huelga general de 48 horas en India. Una plataforma conjunta de 10 centrales sindicales y varias federaciones sectoriales independientes de la India dieron por concluida una huelga en protesta contra las políticas del gobierno. Los manifestantes instaron al ejecutivo a desatender el arrendamiento de activos físicos y exigieron además ampliar el programa de garantía de empleo en las zonas urbanas y rurales, así como proporcionar seguridad social a los asalariados del sector informal. La actual administración del país surasiático exigió también un seguro para los obreros de primera línea en medio de la pandemia y aumentar la inversión en servicios públicos cruciales. Bloquean en Perú alrededor de 40 vías por huelga de transporte. Al menos 40 carreteras principales y secundarias permanecieron bloqueadas por transportistas de carga en Perú debido a un paro convocado por el Gremio Nacional de Transporte de Carga en protesta por el alza de precios de los combustibles. Los transportistas pidieron la regulación del ingreso de camiones de carga de naciones fronterizas con la ventaja del abastecimiento en sus países de combustible subsidiado por el Estado. El gobierno decretó la inclusión de dos tipos de gasol, alcohol de caña de azúcar y otros productos agrícolas usados por motocicletas y mototaxis en un fondo de estabilización de precios de los combustibles. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Constructores panameños mantienen llamado a huelga nacional. Trabajadores alemanes exigen ayudas frente a precios de la energía. Alrededor de 40 vías bloqueadas por huelga de transporte en Perú. Escucharon Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de prensa latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Escribe Daris Leidy Castillo, grabación Diosme Argilagos, edición Lázaro Llubet. Hablándoles, soy la Lorente González de Prensa Latina Radio. Hablándoles, soy la Lorente González de Prensa Latina.